Hoy la verdad es que el día ha empezado muy bien, tengo que decirlo, y continúa muy bien porque tengo la posibilidad de tener aquí a un metro y medio de mí, de mi persona, a Alicia Cox. Alicia, buenas tardes. Buenas tardes, Alfredo, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, deseando estar aquí contigo, por fin, por fin lo he conseguido. ¿Cuántas veces los martes yo miraba ese monitor y te veía a lo lejos allí y tal, y con tu lamparica y tus cosas? ¿Cuándo vendrá el plató? Es la lejanía, pues mira, hoy, por fin. Te veo muy bien, te veo muy bien, te sientas bien mañana a la tele. Bueno, vendré más a menudo. No digo nada, no digo nada, no digo nada, lo digo todo. Bueno, hoy está aquí, no para darnos unos consejos, que también, como hace habitualmente cada 15 días en nuestro programa, cosa que te tengo que agradecer personalmente el esfuerzo que haces, porque además interrumpes tu consulta y tus quehaceres para atendernos, y muchas veces conlleva una espera, en fin, todo el protocolo de la tele, así que te lo tengo que agradecer personalmente y públicamente. Hoy estás aquí para hablarnos de un proyecto educativo. Sí, efectivamente. Yo, además de tener mi consulta de nutrición, soy coordinadora de un programa de promoción de hábitos saludables que lleva a cabo la Lóndiga La Unión, y se llama La Unión Junior, y bueno, pues es un programa que se puso en marcha en 2016, por primera vez, con la intención de promover hábitos saludables entre los niños, tanto en alimentación como en agricultura, ¿no?, enseñarles un poco de dónde vienen todos los productos que consumen, respeto por el medioambiente, también hemos estado tocando, escuelas deportivas también hicimos, que bueno, pues se ha visto un poco frenado por la pandemia, pero hemos seguido trabajando, hemos seguido haciendo cosas, y ahora pues estamos como un poco resurgiendo, y diseñando nuevos proyectos, nuevas cosas de cara al curso que viene, y la verdad que es muy ilusionado. Y eso en la teoría está muy bien, pero en la práctica, ¿qué es lo que hacéis con los niños? Pues en la práctica con los niños lo que hemos venido haciendo hasta ahora han sido talleres. Nos hemos trasladado a los centros educativos, en el colegio, normalmente niños de tercero, cuarto, quinto de primaria, y le hemos estado dando talleres educativos de alimentación y de agricultura. Yo me encargaba del tema de alimentación, haciendo juegos, enseñándoles un poco nuestros lóganes, cultivando un futuro saludable, y aprende a comer jugando. Entonces, siempre a través del juego y tal, pues hemos estado enseñándoles. Mi compañera Tania era la que daba el taller de agricultura, también muy chulo, porque llevábamos abejorros, llevábamos todo tipo de frutas y de verduras para que los niños lo vieran, estuvieran en contacto con ellas, y la verdad que era muy divertido, muy chulo. Tenemos algunas fotos, ¿quieres que las veamos? Venga, vamos a verlas. Una foto de la actividad que has querido compartir con nosotros. Bueno, aquí está el equipo, ¿no? Esta es una actividad con la que hemos resurgido después de la pandemia, que la hicimos el viernes pasado. Una actividad que hemos empezado a hacer en el Hospital Materno Infantil de Torrecárdenas. Sí, lo empezamos, como he dicho, el viernes pasado, y es con los niños que están hospitalizados, con las familias que están hospitalizadas. He diseñado un taller que es aprender a hacer una ensalada, pero divertida y llena de color. En este caso hemos hecho una cara de un payaso, cortando el pimiento, el tomate. Los niños se lo han pasado súper bien. ¿Ese es el resultado? Ese es uno de los resultados, sí. Le puse una lengua y todo, fíjate, con el pimiento. Nos lo hemos pasado muy bien. Le hemos enseñado a los padres también cómo hacer desayunos saludables, cómo utilizar la herramienta del plato saludable también para equilibrar las raciones dentro y en casa. Pero sobre todo, yo me fui súper orgullosa porque conseguimos que sacaran una sonrisa, que desconectaran, estar en un ambiente duro, que no es fácil vivir entre el hospital y la casa. Y nos fuimos súper felices de ver que habíamos conseguido nuestro objetivo, no solamente trasladar ese mensaje saludable, sino hacérselo agradable, divertido. Ese tipo de actividades también humanizan un poco la estancia de los niños ahí en el hospital, ¿no? Sí. Y se lo hace más agradable. Y luego, además, también hace agradable, pues a lo mejor una dieta que no están acostumbrados a llevarla en casa porque todos sabemos lo que son los niños, ¿no? No, yo quiero lo verde, lo verde no me gusta, no, a mí no me quiten el calabacín, no, y tal, ¿no? Efectivamente. El niño dice, el cabalacín, cabalacín, no me quiten cabalacín. Sin embargo, jugando, le empiezan a tomar cariño. Efectivamente, sí. Al final, pues por ejemplo, el calabacín lo usamos, tenemos una sacapunta de calabacín que está en espiral, los típicos espaguetis de calabacín que se están ahora muy de moda, pues los llevamos. Entonces, eso era el pelo del payaso, ¿no? Entonces, es una forma muy divertida en la que ellos, muchas veces a los niños les dicen, no, cómete una ensalada. Realmente, a muchísimos niños no les apetece, pero si se lo pones de esa manera, nosotros en casa, por ejemplo, le llamamos los caras guapas, ¿no? Porque vamos haciendo diferentes formas y se lo comen, ¿eh? Hay verdad que algunas cosas, ¿no? Algunos colores. Pues este hoy no, bueno, no pasa nada, pero está presente, ¿no? Y eso es lo que queríamos trasladar también, ¿no? En estos talleres. Lo hicimos el viernes pasado por primera vez y nuestra intención es que tenga continuidad. Queremos, y bueno, y agradecer, por supuesto, a todo el personal sanitario que ha estado apoyándonos y que nos lo hizo todo súper fácil, se volcaron. Y la verdad que echamos una mañana muy buena y muy divertida, sí. Qué bien, qué bien. Y luego, por otra parte, lo de implicar a los niños, ¿no? En hacer sus propios platos. Si ya le pierden el miedo de esa manera tan divertida, el hecho de que ellos también los manejen, sean quienes los corten, quienes los preparen, lo hace más suyo, ¿no? Los platos. Al final, la cocina es un taller de manualidades para ellos, se puede convertir en eso, ¿no? Yo suelo decir que es una mezcla entre un estudio de arte y un laboratorio, ¿no? Porque entre las especias, los olores, es como crear tu propio diseño, ¿no? Si lo trasladamos a la infancia, puede ser algo parecido, ¿no? Es como un estudio de manualidades. A los niños les encanta hacer manualidades, ¿no? La plastilina, la arcilla, la... Con la comida puede ser lo mismo, ¿no? El típico dicho de, ¿no se juega con la comida? A mí me parece que debemos alejarnos de esa frase, ¿no? Y darle la vuelta, decir, sí, con la comida sí se juega, se aprende a comer jugando, ¿no? Entonces es muy importante trasladar ese mensaje y a través de la Unión Junior es lo que estamos intentando hacer llegar. ¿Y cómo se puede acceder a esos talleres? O sea, por ejemplo, en el colegio de mis niños, ¿cómo podemos hacer que llegue el taller? Nosotros normalmente nos ponemos en contacto con los colegios a principio de curso. Eso es lo que hemos venido haciendo, menos el curso pasado por la situación que teníamos. Un curso extraño, sí. Entonces contactamos nosotros con los colegios y vamos cerrando fechas a lo largo de todo el curso. Entonces, bueno, podemos dar el teléfono si queréis, por si hay alguien que no esté escuchando y está en mi teléfono realmente, pueden contactar conmigo o mandarme un correo electrónico o lo que sea. Y en la siguiente temporada, ¿no? En el siguiente curso, nos pondremos en contacto. Queremos empezar con fuerza, tenemos muchas ganas de retomar. Sí, sí. Lo que hablábamos antes también fuera de cámara, ¿no? Que tenemos ganas de volver a la normalidad. Tenemos ganas de poder volver a hacer lo que hacíamos siempre. A lo mejor, con alguna excepción, pues el uso de mascarilla y demás. Pero por lo menos que no se pierdan los hábitos, no se pierda la rutina de hacer cosas extraordinarias como puede ser esto, ¿no? Efectivamente. Y seguramente, bueno, estamos ahora en pleno rediseño, ¿no? Queremos hacer cosas también nuevas. Porque nuestra intención es llegar a los niños. Pero sobre todo, llegar y entrar con un mensaje saludable en los hogares. Claro. Porque al final son los padres y las madres los que se van a encargar de enseñar a comer a esos niños, ¿no? Entonces es muy importante y queremos crear herramientas para que la Unión Junior al final sea un referente en el que las familias puedan consultar hábitos de vida saludables y puedan ponerlos en práctica en sus casas. Claro, porque de nada serviría el trabajo que hacéis por los colegios, por los centros, educando a los niños y de cuando llegan a casa, mamá o papá preparan una pizza o llaman a una hamburguesería para que me tengan algo porque no tengo tiempo. Exacto. De nada sirve eso. Eso es. Hay dos perfiles en los que hay que trabajar. Una es los niños, para que aprendan, se diviertan, se interesen. Pero otro también muy importante y del cual no nos podemos olvidar, que son los padres y las madres que somos los responsables realmente de cómo nuestros niños van a aprender a comer. Entonces estamos trabajando mucho en esa línea para conseguir llegar y ya te digo que la Unión Junior sea una plataforma referente en la que poder aprender a enseñar a comer. Sí, no se trata de crear hábitos por crearlos, ¿no? Estamos hablando de prevenir, estamos hablando de crear hábitos saludables para que nuestro cuerpo y nuestro organismo no deriven nada malo, ¿no? Efectivamente. Cuando nos alimentamos de forma saludable desde la infancia, lo que estamos haciendo es creando un organismo sano para la edad adulta. Entonces, si eso como padres somos capaces de verlo, como que nos motiva un poquito más, ¿no? El decir, voy a hacerlo bien porque quiero que mi hijo de mayor sea un adulto sano, ¿no? Tenga salud. Que yo creo que es uno de los regalos más bonitos y más preciados que le podemos hacer a nuestros hijos, ¿no? Y está claro que no es fácil. Está claro que no es fácil porque por la vida que llevamos, por las prisas, por nuestra vida social también, ¿no? Es complicado llevar esos hábitos y cumplirlos, pero tú has demostrado en el programa que se puede hacer. Se puede. Hemos ido de tapas, hemos hecho celebraciones especiales, hemos hecho cumpleaños, hemos hecho hasta tartas incluso, ¿no? Sí, sí, y se puede. Nada se debe de excluir, ¿no? Debemos de intentar encontrar el equilibrio en todo, ¿no? Igual que no sabemos ser padres, madres, ¿no? Tenemos que ir aprendiendo con el tiempo, ¿no? Pues esto es igual, o sea, no tenemos por qué saber enseñar a comer a nuestros hijos. Es importante buscar ayuda, buscar referencias, informarnos, formarnos para poder hacerlo bien. Y por supuesto que se puede. Vivimos rodeados, es verdad, de productos ultraprocesados, precocinados, que no quiere decir que no podamos tomarlos nunca, pero a lo mejor no con la frecuencia con la que sí lo normalizamos. Sí, eso de ponernos como dieta semanal, ¿no? Pues los viernes pizza, los sábados burger de tal hamburguesería, ¿no? Si lo tomamos como norma... Eso lo hablamos una vez en el programa, ¿no? Podemos darle un giro y podemos hacer la pizza en casa, podemos hacer la hamburguesa casera, oye, podemos disfrutar de ese tipo de alimentos. Claro, por eso decir que no es fácil, pero tú nos has demostrado en el programa a través de la sección que se puede hacer, que tan solo hay que dedicarle un poquito de tiempo y cariño. Exactamente. Y incluir en esa receta las verduras, las frutas, ¿no? Que al final que una pizza tenga verduras, es interesante, que en una hamburguesa también estén presentes, el tomate, la lechuga, ¿no? Pues al final es el valor añadido que le estamos poniendo a esa comida. Oye, ¿qué es lo próximo que tienes con La Unión? ¿Qué otras solías tienes por ahí? Pues bueno, yo con La Unión trabajo en todos los ámbitos, en muchas cosas, hago radio, hacemos contenido para las redes sociales, tenemos una consulta de nutrición para los empleados de la empresa, para ellos solamente, en la que ellos pueden acceder, pueden hablar conmigo para mejorar sus hábitos de salud. Y estamos diseñando más cositas para los próximos meses, que van a estar muy chulas. Queremos volver con los talleres a Torrecárdenas, a Torrecárdenas. A los coles ya de cara al curso que viene. Estamos diseñando cómo va a ser. Exactamente, ahora está acabando, pero sí queremos seguir, que tenga continuidad la intervención en el hospital. Qué bien, qué bien. Oye, pues enhorabuena por lo que hacéis a ti y a La Unión. Muchísimas gracias. Y gracias por venir. Nada, muchísimas gracias a vosotros por invitarme. La próxima vez que venga, te quede algo para comer. Venga, otro día preparamos algo rico. Algunas cositas de las tuyas. Sí, y hablamos de algún tema de nutrición con alimentos, ¿no? Usando los alimentos aquí en el plato. Por ejemplo, te tomo la palabra. Me parece bien. Te tomo la palabra. Alicia, muchísimas gracias. Nada, muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer, como siempre. Igualmente. Y recuerden que la encuentran en su web, que lo digo siempre, no estoy hablando con ella, pero si van de parte de Almería es diferente, van a tener un detalle con usted, un paquete de chiles sin azúcar le va a regalar o algo así, no sé, algo hará.